Mira a este tipo, ha terminado con su chica y es completamente incapaz de superarla, pero esto no es un problema para ti, porque después de este video vas a descubrir que superar a tu ex no es tan complicado. Paso 1. Acepta que te va a doler. Cuando te separas de alguien que realmente amaste, el dolor es inevitable. Si no sientes nada, probablemente estuviste con la persona equivocada. El dolor es una señal de que lo que vivieron fue real, que hubo algo significativo, así que no intentes evitarlo, porque es imposible que no te duela. Las promesas compartidas, los momentos felices, todo eso va a doler, y es completamente normal. Lo primero que tienes que hacer es aceptar que va a doler, y duele aún más cuando descuidaste otras áreas de tu vida por ella. Tal vez dejaste de salir con tus amigos, perdiste el enfoque en el gimnasio, en tus estudios o el trabajo. Este error es más común de lo que crees, así que no te castigues por ello. Lo bueno de una ruptura es que te lleva a un estado de aislamiento, por así decirlo, en el que te replanteas todo lo que hiciste en esa relación, y lo analizas desde otra perspectiva. Ahora que ya no estás con ella, puedes ver las cosas de forma más objetiva. Este primer paso puede sonar desalentador. Quizá entraste aquí esperando que te dijeran que simplemente ignores lo que sientes, como si fuera tan fácil. Pero si lo fuera, no estarías buscando respuestas en primer lugar. La buena noticia es que tenemos el poder de canalizar nuestras emociones en algo positivo. En esta primera etapa, debes aprovechar todo ese dolor como combustible. Enciérrate a solas, toma un cuaderno y escribe todas las cosas que te gustaría lograr. No lo hagas por ella, hazlo por ti. No se trata de vengarte o de hacer que se arrepienta. Se trata de que, por primera vez en mucho tiempo, te pongas a ti como prioridad. Imagina que tienes a alguien capaz, disciplinado e inteligente que puede conseguir todo lo que deseas. ¿Qué le pedirías? Anótalo. Luego, sé tú ese hombre disciplinado que consigue todo eso para sí mismo. Paso número 2. Haz contacto cero. El duelo por una separación puede durar a mucho tiempo. No es algo que se supera de la noche a la mañana. Puede doler durante semanas o incluso meses, dependiendo de tu proceso personal. Lo mejor que puedes hacer es establecer contacto cero. Bloquea a esa persona de todas partes y no respondas ni un solo mensaje. Es momento de soltar. Tienes que aprender a dejar ir. Aunque suene duro, te aseguro que cuando sueltas la vida se encarga de traerte algo mejor. Soltar es parte del proceso, no le tengas miedo. Tal vez esta sea tu primera ruptura o la número 5, y si ya tienes experiencia, sabrás que aunque duela al principio con el tiempo, se convierte en solo una anécdota más. Aquí quiero introducir una idea sacada del libro No Puedes Lastimarme de David Goggins. Durante las duras pruebas para convertirse en un Navy SEAL, o en maratones de decenas de kilómetros, Goggins usaba una técnica que llamó la caja de galletas. A lo largo de tu vida has enfrentado momentos difíciles, y aunque en su momento parecían imposibles de superar, aquí estás, de pie. Cada vez que Goggins quería rendirse, tomaba una galleta de esa caja. Es decir, recordaba un evento doloroso que había superado con éxito. Esto le recordaba que sin importar lo difícil que fuera el desafío actual, rendirse no era una opción. Así que aunque hacer contacto cero con alguien que querías puede parecer complicado al principio, no es nada comparado con los desafíos más duro que ya has superado, y como siempre también superarás esto. La única manera que conozco es cortando toda comunicación por completo. Si dejas una puerta abierta, ella te buscará más adelante y arruinará todo tu proceso. Esto pasa la mayoría de las veces, y no es por las razones que piensas. No creas que te buscará porque le importas o porque genuinamente quieres saber cómo estás. Muchas veces solo te hablará porque está aburrido o se siente sola. ¿De verdad quieres ser solo una distracción para quitarle el aburrimiento? ¿Te valoras tan poco a ti mismo? Cuando decides terminar una relación, no puedes mostrarle a la otra persona que no eres firme en tu decisión. Eso hará que pierde el respeto por ti y matará cualquier atracción que aún puedas sentir. Lo peor es que ella te superará fácilmente, mientras que tu orgullo quedará destruido, haciendo más difícil que la olvides. Así que, cuando tomes la decisión de alejarte, corta todo contacto de una vez y no hagas trampas. De lo contrario, solo te estarás engañando a ti mismo. Paso número 3. No hables de ella con tus amigos. Hacer contacto cero no se trata únicamente de eliminarla de tus redes sociales, sino también de evitar todo lo que te la recuerde. Esto incluye en hablar de ella con tus amigos. Si te sientes deprimido, no te reúnes con ellos solo para contarles lo mal que estás por ella. En lugar de eso, disfruta de su compañía. Aprovecha esos momentos para desconectar de tus pensamientos negativos. Y ojo, no lo lograrás si metes a tu ex en cada conversación. En su lugar, habrá actividades que te mantengan ocupado y enfocado, como entrenar juntos, jugar fútbol, salir de paseo, acampar o simplemente conversar de otros temas. Si ellos te preguntan por ella, sé claro y diles que no quieres hablar del tema. Paso número 4. Vas a sentirte perdido. Es completamente normal que después de una ruptura te sientas desorientado. Harás cosas que jamás imaginaste solo para tratar de sentirte mejor o para olvidar. Descubrirás nuevas actividades. Algunas te van a gustar y otras no, pero estarás en un estado de confusión. Prepárate para pasar por un torbillino de emociones intensas mientras lides con el duelo. Podrías llegar a hacer cosas que antes te parecían impensables, solo por ese deseo de sanar el dolor que llevas dentro. Y eso no está mal. Siempre que sepas enfocar esa energía en la dirección correcta. Porque, seamos honestos, muchos se pierden en el alcohol. Y en subir historias a Instagram, intentando mostrar lo mal que están o fingiendo que disfrutan de la vida en fiestas cuando todos sabemos que están en el fondo del pozo, como perdedores despechados. Así que en lugar de hacer el ridículo, usa ese dolor como combustible. Enfócate en desarrollar nuevas habilidades. Esto no solo mantendrá tu mente ocupada, sino que te abrirá las puertas a nuevas experiencias y personas. Dejarás de idealizar a una mujer que, siendo sinceros, no es tan especial como crees. La mayoría son predecibles. Les gustan los atardeceres, las mascotas, los viajes y la música. Quizá ahora no lo ves porque estás en la primera etapa, pero cuando empieces a recuperar tu vida, te darás cuenta de que no estabas enamorado de ella, sino de la imagen idealizada que creaste en tu cabeza. Mientras tanto, aprovecha ese tiempo para descubrir quién eres realmente. Es lo mejor que puedes hacer, para cuando lo superes ya no serás el mismo de antes. Tendrás nuevos hobbies, nuevos amigos y, lo más importante, serás más feliz. Paso número 5. No tapes ese vacío con otras mujeres. No te engañes. Buscar otras mujeres después de una ruptura solo te va a alejar de lo que realmente necesitas. Enfrentar la situación y aprender de ella. Si te lanzas a salir con alguien nuevo sin haber procesado lo que pasó, solo estás acumulando más problemas en lugar de solucionarlos. En lugar de sanar, estás buscando distracciones que al final no te van a llevar a ningún lado. Lo que realmente necesitas es tomarte tiempo para estar solo y redescubrir quién eres sin la influencia de nadie más. Es el momento perfecto para centrarte en tus objetivos, en tu misión y en lo que realmente importa en tu vida. Si sigues buscando compañía solo para sentirte mejor, lo único que vas a conseguir es prolongar tu proceso de recuperación. No se trata de evitar las relaciones para siempre, sino de entrar en ellas desde un lugar de fortaleza y claridad. Cuando te tomas el tiempo para sanar y te enfocas en convertirte en la mejor versión de ti mismo, estarás mejor preparado para una relación que realmente suma a tu vida. Así que en lugar de buscar a alguien más para olvidar tu ruptura, concéntrate en ti. Eso es lo que realmente te llevará a algo significativo. Paso número 6. El examen final. Cuando pasa el tiempo y te has mantenido firme en tu propósito sin buscar a esa mujer nuevamente por más ganas que tuvieras, es muy común que ella intente volver a ti. Puede ser porque lo intentó con otros y fracasó, porque su vida sin ti se volvió aburrida, porque extraña lo que vivió contigo simplemente por ego, queriendo saber si antetiene en sus manos. Sin embargo, la razón no importa. Lo único relevante es la decisión que tomes cuando esto suceda. Cuando recibes una llamada de ella, te la encuentres y muestras señales de querer volver. Será el momento de ver si todo el trabajo que hiciste durante el tiempo separados valió la pena. El gran error que comete la mayoría de los hombres es tirar todo su progreso a la basura y volver al día cero, dándole otra oportunidad. Como mencioné al principio de este video, esta es una guía para superar una ruptura de manera definitiva, no para regresar con ella las dos semanas. Si eso es lo que quieres, este video no es para ti, porque claramente no eres firme en tus decisiones. Si cuando ella te busca eres capaz de rechazar y seguir adelante, habrás aprobado el examen. Esto significa que lo que ella haga ya no te afecta en absoluto y que has aprendido a darte tu valor como hombre, poniéndote a ti como prioridad. Si por otro lado permites que ella vuelva a tu vida, habrás fracasado en el examen final. Una de las razones por las que bajo ningún motivo debe regresar a una relación es si ella te ha sido infiel. Si decides perdonar esto es porque te ha hablado bonito y te ha prometido que cambiará. Déjame decirte que volverá a suceder y superar la ruptura será más difícil. Al aceptar volver con ella demuestras que te valoras tan poco a ti mismo, que le has dado una segunda oportunidad a alguien que ya fue capaz de faltarte al respeto. Y no hay nada más patético que eso. Si no tienes respeto por ti mismo, ¿cómo esperas que ella lo tenga? Así que si la razón por la que terminaron fue algo grave, espero que apruebes este examen y por primera vez te des el valor que mereces, de lo contrario te veré por aquí nuevamente en unos meses. Paso 7. No cometas estos errores en una nueva relación. Cuando empiezas una nueva relación es fácil caer en viejos hábitos y cometer los mismos errores de siempre, pero si realmente quieres que esta vez sea diferente, tienes que mantenerte disciplinado y enfocado en lo que es realmente importante. Tú. No te equivoques, una relación no significa que tienes que renunciar a tus prioridades, tus amigos o tu vida personal. Si pones a una mujer en primer lugar y te olvidas de ti mismo, ya estás en el camino del fracaso. La clave es mantener el equilibrio. Está bien estar en una relación, pero nunca debes perder de vista tus metas, tus pasiones y la vida que has construido para ti mismo. No dejes de salir con tus amigos, no te alejes de tus hobbies y sobre todo no descuides tu desarrollo personal. La disciplina no es solo para el gimnasio o el trabajo. También aplica a cómo manejas tus relaciones. Si te mantienes firme en tus principios y no cedes terreno, estarás estableciendo una base sólida para cualquier relación. No pongas a ninguna mujer en un pedestal. Si haces eso, terminas olvidando quién eres y lo que realmente quieres. Una relación debería sumar a tu vida, no dominarla. Recuerda que tu misión y tus objetivos siempre deben ser tu prioridad número uno. Al final del día, si te mantienes enfocado en lo que realmente importa, estarás mejor preparado para cualquier cosa que venga. Así que mantente disciplinado, pon tus necesidades primero y nunca permitas que una relación te desvíe del camino. También debes aprender a poner límites claros y hacerlo puede parecer complicado al principio. Es normal tener miedo de comunicar tus límites y temer sonar grosero. Pero estos límites son más para ti que para la otra persona. ¿Qué cosa no estás dispuesto a aceptar bajo ninguna circunstancia? Infidelidades, falta de respeto, insultos, lo que sea. La primera vez que ella cometa un error que no te guste, puedes hacérselo saber con acciones y quitarle atención. O ser más directo y decirle que no la repita, la relación terminará. Si después de esta advertencia, ella continúa haciendo cosas que te molestan, mantente firme y aléjate de ella. Nada es más importante que tener una relación sana en la que ambos respeten los límites. He visto a muchos amigos y a miembros de la familia ser aplastados por el desamor. Pero para aquellos de nosotros que aprendemos a usar el desamor a nuestro favor, el desamor te da una oportunidad para mirar hacia adentro. Mucha gente va en busca de amor porque no se sienten realizados dentro de sí mismos. No se sienten felices con la forma en que su vida va. Así que buscan el amor. Ahora, el amor es solo una máscara, porque puedes proyectar en otra persona y usar a alguien más para hacerte sentir bien, para hacerte sentir éxito, para hacerte sentir amado. Pero es solo una fachada, porque siempre necesitas esa validación. Piensa en el amor como una adicción. Siempre necesitas más y más hasta que la presión sobre la relación de necesitar más y más hace que explote. Ahora, si no temes eso y si dejas de temerlo y entiendes que está bien enamorarse y también está bien que te rompan el corazón, porque cada desamor te acercará más a quien eres realmente. El desamor para un hombre puede tomarse de dos maneras. Puedes irte por el precipicio y autodestruirte, o puedes usar ese poder para desarrollarte y mejorar. Suscríbete y dale al botón de like si este video te gustó.